Muy buenas tardes estudiantes del segundo año especialmente los chicos que tuvieron alguna dificultad y que no pudieron ingresar a la clase en vivo bueno, este video es para explicarle como vamos a trabajar el esquema sinóptico ya hay un video aparte donde se ha explicado la clase, la teoría sobre el imperio bizantino entonces, ustedes van a tener un Word editable, en el Word hay que anotar las principales características porque eso nos pide el propósito de aprendizaje Justiniano y Teodora, cuáles son sus aportes ya acá por ejemplo, emperador más importante del imperio bizantino en el 527, ustedes van a ir completando en esta parte las demás características y obras de Justiniano por ejemplo, Justiniano se dedicó más a administrar el imperio y no se dedicó al tema militar ya dejó eso encargado a los generales ya, que más, que más las siguientes obras de Justiniano reordena todo el impuesto de impuestos, todo el sistema de impuestos en el imperio también hay construcciones de puentes de ciudades como Constantinople entonces, ustedes van escribiendo aquí es editable todo, de frente en el Word ya, Teodora era la esposa de Justiniano y le ayudaba en la administración del imperio expansión y decadencia esta parte tenemos que mencionar cómo fue la expansión en el imperio bizantino en el siglo VII el imperio perdió gracias a los constantes ataques de los árabes por ejemplo, Siria, Palestina, Egipto posteriormente, en el siglo IX se recuperaron después, posteriormente empezó la dinastía macedónica empezaron a defender todos los asedios y los arrebatos de los árabes de los turcos de los persas finalmente en 1453 los turcos logran conquistar logran vencer y logran tomar Constantinople todas esas características hay que escribirlas aquí también ya todas estas características podemos apoyarnos en el libro de texto también los que tienen ya los que no tienen les he enviado en PDF el libro de texto así que chicos hay que sacar las ideas principales tanto del video donde se está explicando con la diapositiva pero también apóyense en el libro de texto entre las páginas 14 a 17 están estas características ya los que no tienen repito se les he enviado por el Sianet también las páginas en PDF ya finalmente hay otra parte del cuadro esquemático donde hay que poner cómo se han desarrollado los conflictos religiosos y en qué consistía la crea iconoclasta crea iconoclasta como se está explicando también en la teoría es la facción de dos grupos cuyos propósitos son muy diferentes que los iconoclastas decidieron sólo sólo tener fe sólo adorar a una sola imagen a un solo ícono estaban en desfavor de continuar teniendo fe en varias imágenes entonces ellos estaban en contra de tener una fe a varias varias imágenes en cambio los del grupo de los iconódulos ellos sí querían permanecer con todas esas imágenes con muchas imágenes hay que anotar esas características y en este recuadro nos menciona cómo se ha desarrollado este sisma de oriente entonces el sisma de oriente era que la religión católica con la religión cristiana ortodoxa la religión católica romana apostólica de occidente con la religión cristiana ortodoxa de oriente al no al no ponerse nunca de acuerdo al no coincidir y al tener diferencias en un momento logran separarse definitivamente no entonces quedando para occidente en la religión católica apostólica romana cuyo principal representante es el papa y para oriente la religión cristiana ortodoxa cuyo representante es el patriarca y finalmente tenemos que ver todos los aportes culturales del imperio bizantino por ejemplo ellos se influenciaron tanto por los griegos por oriente por Roma también entonces tuvieron esas tres características en el aspecto arquitectónico desarrollaron catedrales iglesias monasterios construcciones de puentes también se dedicaron a la escultura al arte a la pintura a la elaboración de mosaicos con que tema con temas religiosos ya chicos entonces repito toda esta parte del esquema sinóptico hay que desarrollar con el video de la clase pero también hay que apoyarnos con el texto el libro de texto entre la página 14 y 17 ya los que no tuviesen el libro se les ha mandado en pdf ya chicos y hay otra parte también para desarrollar chicos el trabajo les debe quedar al final algo parecido a esto no se olviden por favor de poner sus apellidos y sus nombres y su sección ya acá estamos mencionando todas las características principales ahora les trataron de invadir Constantinopla y todo eso la expansión y como decaen como termina el imperio bizantino cuando los turcos vencieron en el año 1453 y cambiaron el nombre como Estambul ya acá vemos también la querella iconoclasta a favor de prohibir el culto de las imágenes o sea solo una imagen nada más y los del grupo de los iconódulos que defendían el culto las imágenes ya acá tenemos la síntesis cultural también todo el aspecto cultural ya de esa manera chicos lo terminan el Word y me lo envían por la sección que dice tareas tareas donde deja tarea ahí lo envían ya y después ustedes también se está haciendo esta parte del libro de actividades libro de actividades se está trabajando la página 12 y 13 ya ustedes en el libro de actividades ahí estás en esta parte en la página 12 en esta parte en espacio en blanco ustedes ponen ahí este año y sección apellidos y nombres empiezan a desarrollar ya chicos esta parte les he enviado para los chicos que no tienen el libro de actividades entonces les he editado en Word y en el Word ustedes van a encontrar igualito lo que les pide acá es simplemente la primera pregunta dice que información brindan los documentos 1 y 2 que hemos hablado de Constantinopla está en el video está en el libro de texto también nos explica aspectos de la arquitectura bizantina Constantinopla fue la capital del imperio bizantino nos expresa su arquitectura amurallada y con ejércitos el documento 2 si ustedes leen acá va a encontrar aspectos sobre la organización política la organización militar del ejército como se sigue organizando que el imperio bizantino continuó con la práctica de los impuestos así como los romanos eso nos habla el documento 2 después que estos impuestos iban al pago de los burócratas de los soldados ya entonces ese tipo de características hay que ir anotando que relación existe entre el documento 1 y 2 que relación acaba que nos muestran estos dos documentos grandeza la grandeza del imperio bizantino sus flamantes ciudades su desarrollo tecnológico sus características su desarrollo cultural también su correcta organización porque si no hubieran estado organizado este imperio hace rato y hubieran sido invadidos por diversos pueblos en la página 13 del libro de actividades vamos a encontrar estos documentos y acá dice usar el mapa indica que territorios logró ocupar el imperio bizantino entonces toda esta parte al final tanto la parte naranja como la parte amarilla verdosa es al final todo esto se extendió el imperio bizantino entonces vamos a ver vamos a ubicar esta es la parte de la parte de los balcanes medio oriente egipto grecia la península itálica el norte de áfrica y parte de españa todo eso hay que ir anotando dice por qué la posición geográfica del imperio bizantino le permitió mantener una tradición griega y al mismo tiempo adoptar nuevas influencias del este ya por qué la posición geográfica vemos que constantinopla estaba al límite entre europa y medio oriente es una ciudad estratégica no entonces al estar en justamente en el límite esta ciudad se llenó de las culturas la tradición los avances tecnológicos culturales tanto de europa tanto de medio oriente del áfrica también entonces es una ciudad ubicada estratégicamente en un sitio donde acumuló todos los conocimientos y la cultura de diversos lugares y finalmente acá nos menciona que en el año de 1204 los cruzados los cristianos trataron de invadir también a constantinopla ya y luego posteriormente los turcos en 1453 y nos pregunta por qué esta ciudad fue punto central de los ataques esta ciudad de constantinopla ya hemos dicho por su ubicación estratégica todos los demás pueblos reinos querían apoderarse de esto porque era un centro comercial marítimo aquí llegaban todas las grandes embarcaciones por el mediterráneo por el mar negro y acá es donde se concentraba toda esta riqueza económica cultural así que todos los pueblos querían apoderarse de este territorio ya entonces chicos los que no tienen texto lo trabajan en este mismo word que estoy mostrando ahorita escriben sus datos me lo envían así tal y como está pero los que tienen el libro de actividades el texto ya ustedes trabajan de frente en su texto le toman una foto a las dos páginas y me lo envían ya a las tareas entonces hay que presentar uno el esquema sinóptico que ya hemos explicado en el mismo word lo envían por tareas y dos presentamos el libro de actividades desarrollada ya chicos para la siguiente clase por favor estudien traten de repasar sobre el islam nos vemos hasta la siguiente hasta luego chau chau